del telón del clásico del domingo, allí estaba Marcelo Salas y Gallardo, San Lorenzo quiere presionar para recuperar la pelota, ya lo tiene Juan Pizorín, allí va a venir el Pipo Gorocito, el cabezazo, venía arribadero allí el rebate del Vialo, GOOOOOOOL de San Lorenzo de Almagro, a los dos minutos el Pampa, Diallo, San Lorenzo de Almagro 1, River 0 señoras y señores, en 25 minutos del primer tiempo, en el clásico del domingo, con ustedes el Enzo GOOOOOOOL de River, igualó el Enzo quiere ganar el partido, el rechazo es de Gallardo Berizo GOOOOOOOL 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 de River a los 32 el Toto ¡Sí, el toto Eduardo Berizó! Gallardo, no hubo infracción, dice el árbitro Ya se viene Santiago Solari, señoras y señores River va a liquidar el partido si lo saben hacer Aquí se viene River para liquidar el partido con el chileno Sala ¡Gol! ¡Gol de River! Liquida el partido en 38 minutos El chileno Marcillo Sala Un de negro que estaba metiendo el Pampa ¡Gol de Pampa! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo de Almagro! Cuando faltan tres minutos Discuenta el Pampa Claudio Darío Diaglio Luis Fernando Allí está el brasileño Fernando Leita, señoras y señores ¡Ganó River!